Y millones de bendiciones, bienvenidos sean todos a estas sesiones de Instagram, ¿cómo están? Por acá atrás está Stephanie, bienvenidos sean todos familia, hoy tenemos un temita Saludos a todos, ahí está saludando a Stephanie Tenemos, no sé, gracias por estar por acá, bienvenidos sean todos en cualquier parte del mundo que se encuentren Soy Tony Santana, por si no me conoces estamos hablando sobre, hoy sobre rutinas matutinas para tu salud física, mental y espiritual, emocional Familia, les voy a hablar sobre mis rutinas y quiero compartirlas con ustedes con el mayor respeto, cariño y permiso de ustedes para que las prueben Bien, y puede ser que te funcione alguna de estas rutinas las cuales yo te voy a nombrar ahora mismo Las cuales, valga la redundancia, yo hago o trato de hacer todas las mañanas Familia, ayer conversamos sobre la importancia de hacer los ejercicios Sobre la importancia de los alimentos, que alimentos tomamos y sobre la genética Hoy vamos a hablar sobre mis rutinas y yo comienzo, en cuanto me levanto Tomando un vaso de agua, un poco de agua, traten de tomar 250 miligramos o un poquito o lo que les apetezca Me gusta trabajar así y porque tengo, tengo consciente, bien consciente de que somos muy diferentes y a la vez somos igual No todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos son iguales Y por eso nunca les voy a decir de que hagan esto así, así, así Bienvenidos sean todos familia, gracias por estar por acá Les voy a decir que prueben, que traten de tomar lo que deseen, traten de comer, lo que deseen En este caso estamos hablando del agua, es lo primero que hago en cuanto me levanto Me tomo, no quiero especificar cuantos miligramos, lo que les quiero decir Me tomo un vaso de agua, vamos a decir 200 miligramos, ¿no? O un poquitico Esto lo hago porque cuando estamos... Mililitros Gracias, mi amor Esto lo de verdad, gracias Esto lo hago porque cuando estamos durmiendo, familia, nuestros órganos están en un estado de regeneración En un estado de restablecimiento, ¿no? Están como, digamos que el oso metido en la cueva, ¿no? Y todo tranquilito, todo, imagínese que tú le metas un vaso de agua fría El vaso de agua, quería decir con esto, debe estar a temperatura ambiente O el pomo de agua, en este caso, a temperatura ambiente Muchas personas, yo no los critico, ¿no? Es lo que quieren hacer, es lo que digo, ¿no? Y toman agua muy fría, tú eres uno de ellos, ¿no? Sí, pero cuando tengo mucho calor Y les quiero decir, desgraciadamente, de que no es bueno No es bueno porque tenemos una temperatura bien cálida dentro de nuestro cuerpo, familia A la vez que le... Igual que temperatura tengamos afuera o adentro Si hay frío, si es invierno o es verano Sí, pero uno lo toma para festar Exactamente, exactamente Un té te caería eso mejor Sí, y entonces los órganos tienen una temperatura, mami, que son... Imagínate tú, creo que son más de 37 grados adentro, ¿no? No sé exactamente Díganme en los comentarios Pero creo que son más de 37 grados adentro, ¿no? Y familia, o aún más, imagínese Y familia, esto sería un choque para los órganos, ¿no? También produce enfermedades, también mata células, ¿no? O sea, hacemos esto Así que, ojo con esto Es una de las primeras rutinas que he dado De los primeros ejercicios rutinarios que he dado a la mañana De... Tomamos un vaso de agua a temperatura ambiente, familia Después de esto Hago ejercicio de estiramiento, pero muy leve Ejercicio de respiración muy leve, muy leve, muy leve Trato de levantarme suave Que es muy importante levantarse suave, familia Porque levantarse así de bruscón O cuando tienes que ir al baño Eso no es nada bueno Debería ser de abrir los ojos Contar Mínimo hasta 5 segundos en la cama Mirarte por un lado, contar 5 segundos más Sentarte, contar 5 Y después manarte, ¿no? Porque es muy peligroso levantarte Y así de primera Eso es muy peligroso, muy peligroso Les digo, te puede dar un derrame cerebral Eh... Familia, después de este... De este proceso de levantarme De ir suave, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Me alabo los dientes, me tomo mi agua, mi pam-pum, pam-pim Comienzo a hacer ejercicio Si no tengo que trabajar en la mañana Directo comienzo a hacer mi ejercicio Me tomo unos suplementos, disculpen Me toque, vamos a hablar sobre esto Me tomo unos suplementos Después del vaso de agua Me tomo unos suplementos Requeridos que ustedes han visto Vamos a hablar de esto Por eso me quería tocar los suplementos Pero bueno Forma parte de la rutina mía Que son suplementos de FitLine Que son muy naturales Y muy bueno Acá abajo está el código Se lo dejo por aquí abajo Se llama FitLine La marca es una marca alemana Y son suplementos naturales Estos suplementos Hay uno que es Active De esto me lo tomo En matutino Y junto con suplementos de Evogen Que son suplementos de alto rendimiento Atletas de alto rendimiento Y muy buenos también Y naturales Y comienzo mi rutina diaria De ejercicios Después de mi rutina diaria De ejercicio Directico, directico, directico Me hago unos 5 minutos 10 minutos de descanso Comienzo a meditar En Anschluss ¿Cómo se dice mami en español? En Anschluss En conexión Directo Directo ¿no? No, directo Comienzo ya a meditar Y después de esta meditación ¿Para terminar? En Anschluss En seguido De seguido De seguido Todo seguido Ya A continuación Exactamente Ya directo ya En Anschluss Es como conectando ¿No? Sí De seguido Seguidamente 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 ya Se de laza También no me pernil Ahí Oh, mira Se de un pernil Mami Seguidamente Seguidamente Comienzo a meditar Después de la meditación Según hay tiempos Que hago 10 minutos 20 minutos 30 minutos A veces Sí Medito a veces Largo Sí Pero no lo hago siempre Así de largo ¿No? En la mayoría de las veces De 10 a 15 minutos Es lo que medito Pero esto sí Trato de hacerlo diario ¿No? Y después de la meditación Ya Como aguito Y si tengo que ir al trabajo Ya por la tarde Duermo Una hora Que me hace muy bien Para la regeneración Para la regeneración Después de los ejercicios Y después de este proceso Matutino Que yo llevo a cabo Esto es uno de los procesos Matutinos que yo llevo a cabo Porque también tengo otro Que se lo voy a decir En la próxima directica Que es Cuando me toca trabajar Por la mañana Ahí Les digo En la próxima ¿Siente ahí? Guillermo No lo veo por acá Bendiciones Guillermo No te veo por acá Saludos y bendiciones Sí No lo veo por acá Sí familia Y este Es El primer proceso De rutina De matutina Que yo hago Y el segundo Se lo digo Este es el proceso Del primero ¿No? En el cual yo trabajo Ese día Por la tarde ¿No? Después En la próxima Les voy a decir El segundo proceso Diario Rutinario De rutina diaria Matutina Cuando Trabajo En La mañana Así que Millones de gracias Por habernos acompañado En estos Cortos Directicos Digamos así Casi que Podcast ¿Sí? Son podcast Y espero que les sirva Familia Mi nombre es Tony Santana Porque si no me conoces Acá atrás está Stephanie La voz que escucharon Femenina Es la voz de mi Mujer De mi herida Stephanie Presente Y Presente ¿No? Y de verdad Gracias Gracias a las personitas Que van a ver Este podcast Gracias Gracias a las personas Que van a Oye Que hola Mari Bendiciones Que sean lindas Gracias A las personitas Que Van a ver Esto por YouTube Porque lo voy a poner Por YouTube Y por TikTok También Y por Facebook Millones de gracias Y vamos a tratar De seguirles dando Estos tipos de contenidos Para apoyarnos Los unos a los otros Y para tener una vida Más saludable Y recuerda Que nosotros Entrenamos Desde Casa Déjame ver por aquí Que me va por acá Déjame ver La Marina Está por aquí Antes de irnos Si mami ¿No? Es que como soy nuevo En esto Antes de irnos Mira Ah nene Ahí la cogí Si Ah Mira Pero yo se lo cogí Parece que no está ahí Ya Ah No me di Yo no me di cuenta Ahí está Bendición la madre Si salió la madre Ahí está No pero seguramente No Ah es que llega tarde Aquí no Porque la estoy dando aquí Ah Ah Para verla por aquí Ahora la veo Pero no se ve No se ve No se ve Coño Qué lástima Para irme a alguien Vivo con la madre Coño Mira Porque ahí me está dando La señal Mami Que hay una Pero no A ver Sí está bien La cojo Pero no me da Ella está bien Madre Tú estás escuchando Usted está escuchando A ver Acá en Niche Está el Nimen Dice que no puede Dice que no puede Seguro la madrina Está hablando De unas historias No puede Se está haciendo Su diligencia Oye familia A mí me dirás Madrina Mañana voy a atender más Y es que como soy nuevo En esto De En vivo Instagram Pero coño Es muy interesante Para que también Compartir con Con la familia Por aquí En vivo Y para que den sus opiniones Y sus puntos de vista Que esto Es todo de todo el mundo A ver Sin ustedes Esto no es posible Soy Tony Santana El cubano También tenemos música Por Spotify Como Tony Santana El cubano Me pueden encontrar Y ahí también Hay una canción Que tengo Con Estefani Se les quiere muchísimo Marina Te quiero muchísimo Aquí está Estefani También Y familia Nos vemos en la próxima Espero Nos sirva A hacer esto todo Bendiciones Y ya tú sabes Nos fuimos Gracias Gracias Gracias